Hola, soy Julio y este es Arte Comercial. Bienvenidos. Continuando con el curso básico de Affinity Photo, en esta ocasión vamos a ver un tutorial en el que aprenderás a remover objetos de cualquier foto. Hay diferentes formas de remover objetos y vamos a aprender a utilizar herramientas nuevas y vamos a utilizar algunas de las herramientas que ya hemos aprendido en videos anteriores. Lo importante es que dependiendo del tipo de foto, así sabrás cómo remover cualquier objeto que no quieras que esté ahí de una manera sencilla y rápida. Si te gusta el tutorial te invito a que le des un like para que YouTube sepa que lo puede compartir y déjame tus comentarios, qué otros videos quieres ver, qué otras cosas quieres aprender. Aquí te dejo el video del curso anterior para que lo puedas ver si aún no lo has visto. Comencemos. Bueno, ya estamos dentro de Affinity Photo. Y aquí dentro de Affinity Photo tengo un par de fotos abiertas. Vamos a empezar con esta de los caballos. ¿Por qué digo los caballos? Porque aquí había un caballo anteriormente. Entonces vamos a aprender a borrar este caballo tal cual lo hice en esta primera foto. Vamos a eliminar esta foto. Y dejo nada más esta aquí. Y la razón por la cual la copio es simplemente para que puedan ver la diferencia. Voy a hacer lo mismo. La copio, ahí la tengo y selecciono la capa en la cual voy a trabajar. Eso es importante. Siempre tener seleccionada la capa en la que voy a trabajar. La primera herramienta que vamos a utilizar el día de hoy para este propósito es esta. Herramienta de pincel corrector. La selecciono. Y vamos aquí. Una vez seleccionada la herramienta ya sabemos que la barra contextual va a traerme todas las opciones para utilizar esa herramienta. Lo primero que voy a ver es la opacidad y la dureza. La dureza ya sabemos que es el borde del pincel que tan fuerte es. Y la opacidad es obviamente que tanto va a cubrir el pincel en su totalidad. Lo que yo quiero es cubrir el 100% porque no quiero que se vea nada del caballo abajo. Pero quiero que la dureza esté lo más bajo posible. Yo creo que en 40% está bien. Y la anchura del pincel, 340 es un buen número. Vamos a dejarlo allí donde está. Hay unas áreas más amarillas, unas más verdes y quiero que se vea lo más parecido. Una vez selecciono el área de la cual voy a tomar como base, con la letra de Command me sale esta X. Aprieto. Y aquí está la base en la que voy a empezar a trabajar. Y empiezo entonces con cuidado a pintar. Obviamente si voy a remover el caballo también tengo que remover la sombra. Eso es algo importante que deben tener siempre en cuenta. Cuando van a remover un objeto asegúrense de tener en cuenta el resplandor, la sombra, los reflejos, en fin, todo eso. Entonces ahí más o menos ya está. Hay algunas cosas que se pueden mejorar. Entonces vuelvo y selecciono otra área de la cual voy a sacar copia. Y empiezo levemente a hacer algunas mejoras. Allí está. Y simplemente con la herramienta de pincel corrector eliminamos el caballo. Aquí está la diferencia. Y si se ven cuenta, al yo ver esta foto por primera vez ni siquiera me daría cuenta por el tipo de fondo que tiene. Es muy fácil ocultar. Y con eso aprendimos a usar la herramienta de pincel corrector. Ahora, esto lo podemos hacer así porque es bastante sencillo replicar la grama. Pero si la superficie es un poco más compleja, como esta playa, a lo mejor no es tan fácil utilizar esa herramienta para remover a una persona, a un animal, a un objeto. Cuando hay este tipo de líneas, cuando hay este tipo de detalles. Entonces para remover a la persona o al objeto, a lo mejor no lo podemos lograr con la misma herramienta. Entonces hacemos lo mismo. Voy a eliminar esta capa para empezar de cero. Y la copio nuevamente. Ya tengo la capa seleccionada en la que voy a trabajar. Y en esta ocasión vamos a utilizar la herramienta de pincel de clonar. Es un poco distinta al de corrector. Y esta es la que vamos a hacer. Pincel de clonar. Una vez más venimos, revisamos la anchura del pincel. Yo creo que está bien. La opacidad 100% y la dureza. Al igual puede ser 40%, 45%, 30%. Dependiendo de la superficie, ustedes pueden ir escogiendo. Y fíjense que entonces ahí me va a decir más o menos cómo va a ir quedando una vez yo me paro encima. Lo mismo que hicimos anteriormente con la tecla de command. Vamos a seleccionar de dónde voy a empezar a sacar muestras. Y esta vez, como lo dice la herramienta, es hacer una copia de la superficie para que quede lo más igual posible. Por eso se llama clonar. Entonces, yo me tengo que tener un poquito alejado del objeto y ya vamos a ver por qué. A medida que yo me voy acercando y voy copiando, fíjense que vuelve y me lo empieza a copiar así ya esté borrado. Porque está dentro de la memoria del sistema. Entonces, esto no me sirve. Hecho para atrás y vamos a empezar de nuevo. Selecciono un área en la que voy a arrancar. Vamos a arrancar allí. Y comienzo. Fíjense que voy a comenzar, como siempre, borrando la sombra. Borrando el resplandor. Para que después no se me olvide. Estos bordes ahora los vamos a corregir. Por ahora vamos a ir borrando, borrando. Y llega un momento en que entonces me tengo que enfocar en el agua. Vuelvo y selecciono. Vamos a borrar esta esquina del agua. Y a buscar en dónde la podemos empezar a agregar. Allí. Allí. Es importante tener en cuenta siempre este tipo de cosas. Aquí el agua tiene que quedarlo más parecida a una ola que no haya sido movida. Y ahí voy. Entonces, obviamente, por el ángulo de la foto no puedo seguir hacia allá. Porque si no, el agua me va a quedar hasta por acá adelante. Y lo mejor que puedo hacer es entonces empezar desde el otro lado. Vamos a seleccionar... Esta área está bien. Eso. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que ya quede todo perfectamente arreglado. Ya el agua está bastante bien. Hay que venir entonces a arreglar un poco el agua. Y en ese caso, en este tipo de bordes, cuando es así, a lo mejor la mejor herramienta es volver a utilizar el pincel corrector. Algo y selecciono un área de la cual voy a utilizar para corregir. Y voy corrigiendo rápidamente. Y allí lo tiene. Obviamente, podemos entrar en tanto detalle como sea necesario para borrar todas estas imperfecciones, arreglar estos bordes del agua. En fin, podemos irnos tan detalladamente como queramos. Pero entonces, en este caso, la mejor herramienta para utilizar por la forma de la foto, por el diseño, por las líneas que tiene, es la herramienta de clonar. Y allí la tienda. Ahora, hay otra forma en la que yo puedo trabajar. Tengo esta foto aquí, en donde hay muchas líneas rectas, donde hay mucha geometría. Y entonces, es difícil poder utilizar esas herramientas sin dañar la geometría. Entonces, aquí, en este caso, utilicé otra forma distinta para eliminar estos objetos y que quedaran así. Como si no hubiera habido nada en las puertas o en la pared. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar las capas que cree. Se eliminan y creo una capa nueva. Para con esta capa empezada. Entonces, hay que tener claridad de que la foto no fue tomada perfectamente recta. Hay un pequeño ángulo en donde esta parte de la foto está un poco más alejada que esta parte. Obvio, el foco de la foto era esta moto. Entonces, los ángulos no son perfectamente rectos. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Vamos a empezar por eliminar esta puerta. Así que me voy a acercar lo más que pueda para empezar a trabajar. Aquí veo una pequeña imperfección. La voy a eliminar. Ya sabemos cómo eliminar esa pequeña imperfección. Simplemente vengo aquí. Selecciono un área de la cual voy a eliminar. Voy a usar para eliminarla. Voy a agarrar esta línea. Y me vengo aquí y la pongo lo más recta posible. Y allí quedó. Si se dan cuenta, ya quedó eliminada esa imperfección. Podría yo seguir haciéndolo así, pero hay una manera más rápida y más fácil de hacer. Voy a agarrar la herramienta de marco rectangular. Esta herramienta ya la vimos en el tutorial anterior. Es la que vamos a utilizar. Lo primero que voy a mirar es que tenga el modo nuevo activado y no el de añadir. Y ponerle una cala de 10 píxeles para que el borde sea más suave. Y vamos a seleccionar un área de la cual voy a copiar. En este caso voy a seleccionar esta área de aquí. Y voy a mostrarles por qué no es buena idea hacer lo que acabo de hacer. Selecciono esta área. Le doy copiar y pegar. Y aquí se creó entonces el área nueva que copié y pegué. Selecciono el área. Y teniendo entonces con la herramienta de mover, la voy a mover y la voy a poner en el sitio en el que yo quiero. Fíjense que yo voy a ponerla en el sitio. Voy a tratar de alinear lo más que pueda con la parte inferior. Aquí ya se ve que aquí está alineada bastante bien. Pero aquí ya se descuadró. Y a medida que voy subiendo, 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 la puerta se descuadra totalmente. Aquí ya no coincide. Entonces no lo voy a hacer así. Vamos a eliminar esta capa. Y lo voy a hacer nuevamente. Selecciono mi herramienta. Ya reviso que todo esté igual. Y voy a copiar primero un pedazo de arriba. Más o menos hasta allí. Lo copio, lo pego y deselecciono el área. Y con la herramienta de mover, entonces la voy a mover y la voy a colocar aquí en sitio. Ok, la voy a sincronizar abajo. Me aseguro que abajo esté lo más recta posible. Y fíjense que aquí ya la tengo bastante bien, pero aquí hay una pequeña movedura hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que lo voy a mover un grado. Un milímetro de grado. Un punto. Nada más. Probablemente dos. No, con uno es suficiente. Ahí está, ahí está perfecto. Ya quedó abajo perfectamente cuadrada. Y arriba simplemente lo voy a achicar un poquito. Y ahí está. Entonces obviamente aquí se ven claramente estos bordes. Estos bordes se ven claritos. Fíjense que yo al soltar puedo ver perfectamente estos bordes. Entonces lo que voy a hacer es que teniendo el objeto seleccionado, teniendo la capa seleccionada, voy a agarrar mi borrador. Y al seleccionar el borrador vuelvo. Dureza cero. Opacidad no la quiero al 100%, la quiero como al 70%. Está bien. 70-60% y fíjense cómo se va a ir bien. Ahí me va a mostrarlo. Entonces fíjense que ahí ya me salió la puerta. La voy hacia atrás. Les hago un poquito. Y voy con mucho cuidado borrando los bordes para que no me vaya a mostrar la puerta nuevamente. Y ahí quedó. Fíjense la diferencia. Otra vez me salió la puerta. Hecho para atrás. Y ahí voy arreglando poco a poco. Esto. Y aquí se ve algo que es un daño que tiene la puerta. Vamos a ocultar esta capa momentáneamente. Y vamos a arreglar el daño. Ya sabemos cómo podemos arreglar ese daño muy rápidamente. Simplemente voy a agarrar el pincel bastante. Ahí está bien. Selecciono el área de la cual quiero copiar. Voy a seleccionar esta área de aquí. Y me paro en la capa correcta. Y ahí está. Perfecto. Allí quedó. Verbo de activo esta capa. Y ahí lo tiene. Ya no se ve para nada. Y así tenemos entonces la primera parte de la puerta. Vamos a repetir el ejercicio exactamente igual. Selecciono la capa de la cual voy a copiar. Selecciono la herramienta. Vuelvo y decido que voy a arreglarlo desde la parte inferior. Listo. Perfecto. Allí lo tenemos. Ya puedo volver a mostrar esta capa. Y teniendo la capa seleccionada, entonces nuevamente agarro el borrador. Y comienzo a borrar. Comienzo a borrar suavemente. Para asegurarme de que quede lo mejor posible. Con cuidado de no mostrar la puerta. Siempre con cuidado de no mostrar la puerta. Aquí volví y lo hice. Ahí está. Y vengo entonces a reparar este pedacito. Que es el que necesito que se vea de la mejor manera. Ahí está. Y allí lo tienen. Ya no se ve la puerta. Ahí ya quedó ocultada. Puedo entonces venir a reparar lo que necesite reparar de la luz y la iluminación. Eso lo podemos ver un poco mejor aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Allí lo tenemos. Ahora, fíjense que yo al alejarme. Veo claramente esta mancha oscura. Se ve claramente. Eso suele pasar por la iluminación del lugar. En la puerta no se veía de la misma forma. Porque hay sombras. Y está este muro que le da esta sombra. Entonces se ve claramente que puede ser una sombra. Y ya. Sin embargo, en esta ocasión aquí claramente se ve este círculo negro allí. Entonces para arreglar ese círculo negro vamos a algo que ya aprendimos anteriormente. Que es las capas de ajustes. Y vamos a mirar el brillo y contraste. Vamos a seleccionar la capa en la que le vamos a poner brillo y contraste. Y fíjense, me voy a acercar. Voy a darle un poquitico de brillo. No mucho. Allí está. 12%. Fue más que suficiente para ocultar perfectamente bien la capa. Y ahí está. Tengo estos tres objetos. Los puedo agrupar. Y listo. Allí los tienen. Esa es entonces la forma en que yo puedo borrar objetos de una foto. Y esto nos sirve para muchísimas cosas. Ya sabemos que dependiendo del fondo del objeto, dependiendo de la estructura de la foto, entonces puedo usar una u otra herramienta o puedo usar combinación de herramientas para crear el efecto preciso. Que en la mayoría de los casos es simplemente quitar por completo un objeto. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, por favor recuerden darle un like para que YouTube lo comparta con otras personas. Y eso es todo. Que tengan una excelente tarde, día, mañana, noche. No sé a qué horas estén viendo este video, pero pasen la vida. Hasta luego.